¡Buenas! ¡Buenos días! Hoy he recibido este paquetito de Shane y lo vamos a abrir juntos. Primero de todo, Shane Home es la colaboración que esta vez estoy haciendo. Os voy a poner mi código de búsqueda para que podáis acceder a la tienda Shane Home para ver tanto mi selección como muchos más productos que os van a encantar, siempre con la calidad y la dedicación de Shane, en este caso Shane Home. Y para empezar, estoy grabando directamente en la habitación. ¿Por qué? Pues porque los productos que hay en esta caja son para la habitación, son ideales para el dormitorio, os van a encantar, igual que me encantaron a mí. Así que vamos a empezar. Ahí abrimos la cajita. Aquí está todo lo que Shane nos han enviado para esta colaboración. Así que ahora vamos a bajar la talla, la caja, y a verlos al detalle. Lo primero que vamos a encontrar es un set de dos almohadas de increíbles. Mirad, son dos súper almohadas para la cama. Vienen muy bien preensaditas y ahora una vez que las abra van a coger su forma. Nos hacía falta renovar las almohadas y esta opción con Shane me las ha dejado muy bien. Mirad qué rápido empiezan a hincharse y a coger su forma original. Claro, como una cama con una almohada no es bastante, hemos cogido una para José y otra para mí. Mirad la diferencia de cómo llega y mirad cómo se va poniendo la almohada poco a poco según van pasando los segundos. Ya no os digo ni minutos, segundos. Vamos a abrir la siguiente almohada. Y ahora las veréis, las veréis puestas en la cama con alguna de las cositas que hemos adquirido aquí en Shane. Mirad, ya se está hinchando al perder el vacío y mirad que rápidamente coge la forma de la almohada. Tengo que decir que son súper suaves al tacto. Muy cómodas, muy blanditas. Es una maravilla lo cómodas que son estas almohadas. Y más detalles que podemos ver. La almohada viene perfectamente cerrada, cosida, no tiene ningún fallo. Y aquí podemos encontrar una cremallerita para que podamos retirar el relleno y lavar la funda para que la almohada esté siempre limpia y en perfecto estado. Aquí tenemos las dos almohadas, una para José y otra para mí, que van a ocupar su lugar en nuestra cama. Lo siguiente que nos encontramos es una funda nórdica que os va a encantar porque me decís que siempre tengo las fundas muy oscuras. Bueno, pues con esto he solucionado el problema. Tienen estas fundas para todos los tamaños de cama, todos los colores que queráis, pero a mí este lila me encantó. Me encantó porque es una funda totalmente diferente, con doble fondo, o sea, doble color. Mirad, el lila por un lado o como si fuera un marmolado por el otro. Esta es para cama de 1,50. Vienen dos fundas para las almohadas, que son divinas, o para los cojines, y la funda nórdica. Para que la veáis bien y os convenzáis de lo bonita que queda, la vamos a ver puesta en la cama. Y así ha quedado la cama. Mirad qué bonita queda. Ni en un hotel de cinco estrellas encontramos una funda tan bonita. Además, es solo una funda de lujo a un precio de cualquier bolsillo. Como siempre, en Sein Home. No os lo perdáis. Y ahora vamos a continuar viendo más cosas y más productos que os van a encantar. Bueno, continuamos con... Esto es especial para José. Sabéis que José es un poco freaky. Y todo lo que es Harry Potter le encanta. Bueno, pues yo no me pude resistir y vi esta estupenda manta. Muy suave, bueno, tenía pinta de muy suave. La estoy tocando ahora con mis dedillos y de verdad os digo que es una maravilla de suave. Que es para cama también de 1,50. Podéis encontrarla para todos los tamaños. Es amarilla con el escudo de Hogwarts y blanca por el otro lado. Y os pregunto, ¿queréis verla en la cama? Vamos a verla. Como veis, ya está puesta la manta. Su tacto es de forro polar. Muy suave, muy fino. Es muy amorosa. Muy cálida al tacto. Y va a hacer las delicias de todo freaky, todo seguidor de Hogwarts. Porque la manta es preciosa. Si no la queréis para la cama, para el sofá. Para este invierno ver nuestra saga de películas favoritas tapadas con la manta bien metidos en la escena. Si queréis ver más cosas, no os vayáis. Que aún hay más. No os perdáis este producto. Hablando de cosas amorosas. Mirad qué maravilla. Esto es puro amor. Y diréis, Eva, ¿qué se te ha ocurrido ahora? Bueno, pues yo duermo rodeada de cojines, de almohadas y de todo aquello que pueda. Monto una barrera entre José y yo, pero esto no se lo digáis que es una barrera. Yo duermo con varios cojines en mi espalda. Vi este producto y dije, no podían tener nada mejor para mí. Como veis, viene bien empaquetada, ¿eh? Abrimos por aquí. Y también viene al vacío. Una vez que abramos el vacío, vais a ver. ¿Qué se me ha ocurrido? Mirad, mirad, mirad cómo se hincha ya directamente. Para dormir. Viene con una fundita tipo terciopelo. Y es una súper almohada que te abraza por las noches. Vamos a ver qué función tiene y cómo queda con la funda puesta. Bueno, como veis, es una almohada en forma de U. Su funda es muy suavecita. Y esta es la postura para dormir con ella. La almohada se queda con tu cuerpo en el interior. La rodilla en las puedes apoyar encima, evitando que choquen entre sí. Y dejando descansar la espalda. Además, la parte del cuello es súper cómoda. Te invita a dormir abrazada a un osito. En este caso, a una almohada que es más suave todavía que un osito. Y como en esta ocasión tengo que deciros que me sentía con ganas de quitar los colores oscuros de mi habitación, vi esta funda nórdica que también me encantó. En tonos lilas. Casualmente estaba yo muy lila este día. En tonos lilas. Con un estampado geométrico precioso. También de camasín 100 de 1,50. Con cremallera. Tienen todas las nórdicas. Tienen la cremallera, que os la voy a buscar para que la veáis en la parte inferior de la funda. Para que a la hora de colocar nuestro relleno no se salga y sea mucho más fácil de poner y por supuesto de cerrar. Y a la hora de dormir, pues va a ser increíble. Os voy a buscar, porque igual estoy en un lateral y la cremallera está por el otro lado, pero yo os busco la cremallerita, el acceso y el cierre de esta funda nórdica. Os la voy a mostrar para que la veáis. Yo he buscado, es que a veces esta también es de estas cremalleras invisibles que apenas se ven. Mirad, aquí está. Aquí vemos la cremallera, con la cual nuestro nórdico, mirad qué larga es la cremallera. Es prácticamente todo el nórdico, para que sea muy fácil colocar el relleno. Bueno, deciros que es una cremallera tipo invisible, ya que la tapa no es la sobretela que tiene y va a quedar perfecta. Además, como no, viene acompañada por las dos fundas de la almohada, para que quede un conjunto lamar de bonito. Y como con todo, vamos a verlo puesto en la cama. ¿Cómo lo veis? No me digáis que no queda divina. ¿Cómo la? Increíble. Para verano, para primavera, para otoño, para invierno, para lo que más os guste. Deciros que con esto termino el vídeo. Os termino de mostrar los productos. Que podéis encontrar mi código de búsqueda en la cajita de información, el enlace a todos y cada uno de estos productos que habéis visto. Y por supuesto, si entráis en el código de búsqueda en HomeShane, podéis encontrar tanto mis artículos como todos los que habéis visto aquí y muchísimos más para que tengáis la habitación tan bonita como la voy a tener yo este invierno. Muchas gracias a Sean por contar conmigo nuevamente y os deseo unas felices compras. Estamos en Valencia con mi hermana. En Alfafán. En Alfafán. Y ahora os voy a confesar algo. Vamos a separarnos de la gente que no lo escucha. Solo porque nos pita. Cuando yo llegué a este mundo, me estaba esperando mi hermana Raquel. Porque es un año y once meses o doce meses. Es un año, dos años mayor que yo. Y en agosto tú llegaste en julio. Se ha pasado la vida cuidándome de mí, cuidándome de mí desde pequeñita. Tanto era que mi madre, o sea, ella estaba tan pendiente de mí que mi madre me tenía que esconder para dormir. En verdad no. Porque ella estaba... Ahí tengo varias para explicar. Ahí estaba pendiente de mí. Bueno, pues, hasta el día de hoy no he conocido a alguien que me quiera tanto como mi hermana Raquel. Es increíble. Y de verdad, ¿eh? Súper increíble. O sea, no le has dicho nada, ya sabe lo que tienes, lo que te pasa y lo que no te pasa. Bueno, a mí me gusta. Yo digo siempre, siempre, valorar a la familia. Sí. Porque aunque es lo que te toca, hay que querer a tu familia. Porque son los que van a estar contigo en lo bueno, pero sobre todo van a estar contigo en lo malo. Eva, déjame que explique una cosa. Un día, mi madre, ella era de cuna, chiquitina, y mi madre iba al baño y como éramos al principio solo ella y yo, y después tantos, cogió la costumbre de ir al lavabo y no cerrar la puerta. Pues se ve que yo fui a la cuna, cogí a la Eva así, y me presenté en el baño y le dije, ¡Mamá, la Eva! Y mi madre dice que ya no pudo ni acabar de hacer pipí ni nada. Dice... Durante dos años y poco. ¡Ay, ay! Como pudo me la cogió de en brazos. Y otra vez, para que me dejara dormir, te dijo que me había llevado el coco. Sí, y yo gritando. Se asomó al balcón, ¡Devuélveme a la Eva! ¡Devuélveme a mi Eva! Y ella decía lo de mí, de chiquitita. Ahora digo, mi Raúl, mi... ¡Devuélveme a mi Eva, que seré buena! ¡Que seré buena! Que ya os he contado que ya no la castigaban nunca y no sacaban malas notas. Pero un día, la mamá le dijo a la profesora, ¡Castíguemela, señorita Rosa, que va llorando a casa, que no la castigaban nunca! Y a mí, en cambio, me castigaban siempre. Pero ese es que no... ¿Dónde no vienes por sacar? Bueno, que la familia. La familia. Apoyaros en la familia, que es lo más importante del mundo. Sí, sí. Así que, pues hala. Voy a enseñarles los sillones que nos hemos comprado y que nos llegan en dos meses. Mi hermana Raquel probando mi sillón que me he comprado. ¡Vírala, vírala! Pero no me llevo al botón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya te llamamos después de comer. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿A que está cómodo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Estupenda! ¡Bien calcita! Mira, Raúl grabando a Raquel. La yayasilla. Pues tú eres la tíasilla. Bueno, pues mira, vengo con José. ¿Qué? Pepillo. ¿Sí? Dí algo. Hola. Está muy serio. No, estoy bien. Estoy hola. Está concentrado. Ya estamos en el... Sí, porque hay mucha mierda. José se ha frucado. Tengo miedo de pisar uno. Dicen que da buena suerte, pero de buena suerte no hay. De verdad, este hombre, ¿eh? Chafas uno y te quedas con ella. Buena suerte para el barrendero, que luego tiene pobrecito que quitarlo todo el que ahí te haya dejado. De verdad, que incibismo hay por el mundo, de verdad. Ya voy a la Raquel por aquí. Por ahí grabándonos a todos. Nos va pillando. Nos va regañando. Callaros, que voy a grabar. Callaros, que voy a grabar. Mira, José Manuel, el día 2 vendrás a esa calle de ahí. Sí, justo ahí enfrente. Ahí está el dentista. José también tiene de revisión. Las veces que he venido contigo con la Ana... Ahí está, sí. Viene a Valencia para... Sí, sí, sí. Es el mejor dentista que hay. Y prefiero coger el coche y venir a Valencia que ir a otro dentista que se lo hacen bien. Hay que ser así, ¿eh? Raquel, la aventurera, se aventina en el Gulliver. Mírala, mírala. Valiente, tírate ahí. Tira, tú puedes. Tres a uno que se tira para atrás. La Raquel, como un niño chico, está súper emocionada. Hace años que quería venir ella al Gulliver. No había venido nunca y hoy por fin lo tiene. Encima venimos hoy un día que corre la fresquita. No hace un calor de estos asfixiantes. No nos vamos a tirar por los toboganes. No estamos ya en edad. Aunque hay gente mayor que nosotros tirándose. Yo por mi espalda no. Y ella por vergüenza. Creo que tampoco. Pero nos lo estamos pasando súper bien. Pero súper, súper bien. ¿Pero qué haces? Si hay no tuve. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Abuelitas al poder! Bueno, pues ya estamos en casa. Jager está con mi hermana Raquel. Vamos, embelesado. Pero que no se separa de ella, para nada. Está con ella súper cariñoso. Yo estoy vaciando el móvil y me voy a ir a la cama porque no me encuentro. Estoy súper cansada. Estoy agotada. Ya se han ido los pasos de hoy. Porque son las 12 y 3 minutos. Pero he pasado de los 20.000 pasos hoy. Por un lado está muy bien, la verdad. Porque, oye, caminar viene bien. Pero yo estoy muerta. O sea, reventadita. Así que no voy a tardar nada en irme a la camita. Lo que tardo en descargar el móvil. Que, bueno, se va a descargar mientras yo me ducho. Básicamente, una ducha a dormir. Y mañana más y mejor. Así que si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Darle al like. Compartir. Ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. No os lo perdáis.